Qué bueno que ya está con nosotros una vez más en la hora de comer el día de hoy. Una excelente sugerencia para estas fechas que bueno, pues usted no puede dejar de anotar ahí en su recetario familiar. Ya está con nosotros la señora Lety y va a preparar una delicia de espagueti con champiñones y por si eso no fuera poco, un delicioso pan. Así que bueno, pues usted quédese para que sepa el paso a paso y de qué se tratan nuestras recetas del día de hoy. La Hora de Comer La Hora de Comercio Para preparar pan navideño necesitamos dos tazas de harina integral de hot cakes, Una taza de harina regular Un cuarto de dátiles 100 gramos de nuez Tres cuartos de taza de leche Cuatro huevos Media taza de aceite Media taza de azúcar mascabado Dos cucharadas de vainilla Una cucharada de polvo para hornear Mantequilla en cantidad necesaria Y pan molido en cantidad necesaria Para preparar espagueti con champiñones necesitamos medio kilogramo de crema Un paquete de espagueti Un cuarto de champiñones Un pimiento rojo Un pimiento verde Una pizca de pimienta Sal al gusto Y un ajo Señora Leti, pues como siempre también decía recetas sencillas, recetas prácticas Y recetas que no nos vamos a complicar la existencia con algún ingrediente o con algo Porque esto lo tenemos a la mano A la mano, muy rápido Y aparte si no hay, pues le puedes cambiar un poquito A veces se puede A veces no, para que nos quede igual Pues mira, vamos a hacer el pan Ok Para que esté más rápido que rápido Este, vamos a vaciar los huevos Directo Fíjense nada más Aquí no vamos a usar ni la batidora Si quiere, si usted no tiene la batidora No hay ningún problema Aquí es rápido Y es un pan navideño Pan navideño Pan de semperio Como todos los panes, muy noble Muy noble Mira yo aquí el sartén Dos, tres, cuatro huevos Es como un panetón Pero aquí nada más lleva este ¿Cómo se llaman? Dátiles y nuez Ok Dátiles y nuez ¿El dátil es difícil de conseguir, señora Leti? Pues sí, no O sea, es bastante fácil Yo creo que donde venden cereales Donde venden, San Juan de los Lagos, ¿verdad? Todo el mundo ahí Saludos a San Juan de los Lagos Ah, que por cierto, quiero agradecer a Chef Jorge Pérez que me dio una cajeta, San Juan de los Lagos Delicia Delicia La envi nada sobre todo Bueno, vamos a poner el azúcar, vamos a poner el aceite Huevos Huevos En el mismo lugar Azúcar Toda Ya pues ya está aquí la medida, ¿verdad? Sí, el aceite en este caso lo vamos a poner de olivo Ajá Este es de olivo Este es una media tacita Ajá De aceite De aceite Muy bien Falta la leche un poquito Falta la leche Y qué crees, que yo aquí le pongo también el bicarbonato No toda la leche Vamos a ponerle no, vamos a poner un poquito Ya, si necesitamos le ponemos más Yo aquí mismo voy a poner bicarbonato Bicarbonato Para que O polvo de hornear, lo que tú quieras Ahí vamos a licuar Mira, aquí ya tenemos Ah, perfecto Pues está bien sencillo Sí Porque pusimos, ay A ver, díganme ver qué pasa aquí con nuestra licuadora Está desobediente, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, vamos a decir que tiene los huevos Tiene el azúcar Tiene el aceite Tiene el bicarbonato o polvo para hornear Que no te va a hacer que esté esponjadito Y aquí nosotros Tenemos dos harinas Tenemos harina normal Ajá De trigo normal Y tenemos dos harinas Y tenemos Es una taza de harina normal Y dos tazas de integral Para hot cakes Entonces aquí lo vamos a mezclar Y ahorita vamos a intercalar Vas a ver qué rápido Ok, vamos a terminar En panizar Bien rapidísimo Y esto ya está licuarísimo Esto es nada más Yo sí les sugiero siempre Ajá Que no le pongan harina Que le pongan el pan molido Como lo pueden moler Pan molido Pan molido, mira Es cierto Te queda otra consistencia más bonita Muy bien Ok, ya está licuada Aquí ya tenemos nuestra mezcla Aquí Ok ¿Sabes qué? Si quieres en lo que tú vas mezclando O yo mezclo y tú picas No, yo mezclo No, si tú mezclas, sí, claro Aquí Yo voy a picar lo que son los dátiles En nuestra harina De manera envolvente Aquí vamos poniendo todo Ok Nosotros picamos los dátiles Miren nada más Y entonces ya va aquí todo Prácticamente bien sencillo Porque nosotros ya tenemos aquí nuestra harina Nada más licuamos lo que fueron los huevos El azúcar El aceite La leche Y el polvo para hornear Y el polvo para hornear Listo Y aparte Este pan Lo puedes Son los que envinas todo el mes Para comerte el día 24 ¿Cómo crees? Claro que sí Cada ocho días Hay un proceso Quien le interese Que me llame Para decirle cómo lo ven vinazo Ok Que nos llame al 913-6856 Y al 242-7390 Muy bien Que nos llame Yo les digo cómo La receta Porque si no aquí ya no me la Se confunde con tanto Este Claro Tantas recetas Sí Pero haces tu Para envinar el líquido Y este Y cada ocho días Lo haces Lo destapas Le pones todo lo que es Aproximadamente Como un cuarto De líquido Y ya se lo Lo vuelves a A guardar en el refrigerador Así es el día 24 Ya está totalmente Envinado ¿Qué tal? Pues va a estar delicioso Sí Esto es un panetón Para la próxima receta También te comento Que vamos a hacer otro pan Ese sí es de frutos secos Ajá También igual de práctico De rápido Porque te digo A veces Se traes Andas con el tiempo Pues muy rápido Claro Y que bueno que lo hagas Aunque sea sencillo Pero que no hay ninguna diferencia Vas a ver ahorita Que Que terminemos Y que veamos Y te ahorras todo el gas Del Muchísimo gas Si lo pones En la Arriba de la estufa También tiempo Y aparte Este Es muy práctico Pues vean Que rápido Ya está Rápido Yo también Ya mira Ya estoy acabando Y va a estar delicioso Mira tenemos un poquito De leche Si le quieres poner Un chorrito ¿Le parece que nos falta? Un poquitito Sí nada más Ya Nada más para darle Suavizar Sí yo sé que oigo Que dicen Que para que no te Agarre el pan Y no sé cuántas cosas Pero en estas cacerolas No se requiere de tanto Muy bien Entonces Pero miren nada más Nos va a quedar delicioso Ya tenemos para consentir A nuestra familia Sí Y con algo que hicimos nosotros No nos va a costar más Me parece que no está tan caro Como Nada Vamos a integrar Lo que son el látiz Riquísimo Sí Muy bien Ah pero sabes que nos faltó La vainilla Vainilla Puede ir acá también En la licuadora Puede No va en la licuadora O puede ir aquí Pero sí nada más Que subimos aquí un poquito Está bien Que nos prende Y que no nos prendía Pero ya nos prendió Muy bien Y vamos a ponerla La nuez También así no tan quebrada Para que se sienta No es de medio granillo Ajá No sé si que se sienta Que se vea un poquito El sabor y la consistencia Claro Ve que bonito Bueno ok Aquí ya tenemos preparado Nuestro sartén Vean nomás que mezcla ¿Cómo cree? ¿Y ya? Ya eso es todo Ya está Miren nada más Ay delicia Bueno pues entonces Vamos a Ponerlo por acá Voy vaciando Como que hoy Este tampoco Ya no nos quiere la estufa ¿Cómo cree? No A ver ahorita Ok Y andan aquí Los huendes de la navidad Ya andan Andan los huendes De la navidad Este Y bueno Si gustas tú me la prendes Y yo le voy Este Usted lo acaba de vaciar Lo vacío con la miserable ¿Verdad? Que no se quede nada Porque lo queremos todito Va a ser en esta ¿Verdad? Si Ok Bueno Y este ya vamos calentándolo también Eh sí Ok Este lo vamos a poner a A cuatro A cuatro más o menos Sí ¿Este ya un fuego qué? ¿Un fuego medio? Un fuego medio También el pan si lo ponemos a tres Este todavía es más Muy bien Acuérdate que se cueste Nada más con el puro ¿Con cuánto tiempo más o menos Va a estar ahí nuestro pan? Este pan está aproximadamente En treinta a treinta y cinco minutos Ok Pero ya veníamos este Prevenidos porque luego nos agarran las angustias Así es Entonces por el tiempo Porque que que nos vean que es real el tiempo Que no Sí Que no hacemos trucos Y usted ya nos trajo uno Claro Sí Aquí en la estufa Pero bueno pues en el horno También habrá que ir checando ¿No? Sí El horno tienes que checarlo Este aproximadamente igual Treinta a treinta y cinco Cuarenta minutos Tienes que precalentar el horno Mira De veras que si Este la gente Hiciéramos conciencia De 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 Comparar esa batería Y del ahorro que vas a tener Claro No tienes tu idea Ok Este ya está prendido Miren nada más Que bonito que se ve Así es Este lo vamos a hacer En ese sartén extendido Nosotros lo hicimos Este en una ollita Para que vean que se puede hacer En cualquier Muy bien Pero vamos a ir adelantando Entonces también Para lo que va a ser Nuestro espagueti El espagueti Sí La licuadora Si quieres en lo que yo Voy picando Ah ok Bueno yo voy a la voy a la licuadora Claro que sí Que también la vamos a necesitar Para esta otra receta Miren nada más Y vamos a picar Mientras tanto El pimiento morrón También una receta Bien sencilla ¿Verdad? Es una Bueno es una banquete Una receta de banquete Pero con la sencillez Que hacemos todo aquí nosotros Claro Práctico Te digo que somos Como Beto el Boticario Ya descubrimos los secretos Muy bien No lo hacemos práctico Saludable Sobre todo Con lo mínimo de grasa Que no nos Este No hay necesidad Que vi en una receta Que le estaban poniendo A un espagueti Dos Barras de pantequilla Dices Dios mío Pero bueno Miren nada más Bueno cada quien ¿Verdad? Hay quien en estas fechas Se da como sus gustitos Y así No pero es Y cuida como que Poco la Pero también hay que Es cuidado Hay que cuidar nuestra línea ¿Verdad? Miren nada más Ya está aquí nuestra licuadora Limpia Puesta Ok ahí vamos a ponerla La este La crema Ajá Vamos a poner El pimiento Que ya asado y pelado Como dices tú que Yo lo uso mucho Pimiento ahí está Si verdad Es que yo ya mis invitados Ya los detecto Este que Que ingredientes Como que El que más utilizan Usted por ejemplo Si es muy Este usual Que tenga estos morrones Así asado pelado Pero que delicia Y que sabor Que le da las cosas El olor Entonces bueno El pimiento Asado y pelado La crema Y que os vamos a poner Un poquito de sal Y un poquito de pimienta Sal y pimienta Entonces vamos a licuar esto Y vamos a ir a la pausa Claro Vamos a regresar Picando Con estos olores deliciosos Que ya se desprenden aquí Que ya tenemos No le cambian Ok Estamos de regreso Ya en la hora de comer Ya bueno Vamos muy avanzadas Ya licuamos por acá Lo que fue Nuestra crema El pimiento Suñoleti Y sal Sal Y un poquito de pimienta Y aquí tenemos Este El otro pimiento El pimiento Pero este va Si este va natural Y vamos a sofreírlo Ya habíamos puesto Por ahí nuestra mantequilla Un poquito de mantequilla Nada más Media barrita Porque si son dos Este Vamos a hacer Para todo el canal Ah muy bien A ver muchachos Que ya Hay fila aquí ¿No? Y pusimos además Un diente de ajo Si un diente de ajo Este Finamente picado Muy bien Y vamos a poner aquí Ya los champiñones Ahí muy ricos Vamos a subir un poquito El fuego Ajá Miren nada más Y vamos a tapar Nada más A que A que se ablande Y ya Mire yo puse este por aquí Porque Ya estaba arreglando aquí Con la miserable Que luego a veces No se mezcla tan bien Pero quedó delicioso Y esto A que hora se va a ir Para allá El sartén Señor Alty Esto Primero vamos a Qué rico Que se ve A ponerle champiñón Ajá Que se ablanden un poquito Que se ablanden un poquito Muy bien Ya el espagueti Ya lo tenemos precocido Pues bueno Ustedes en casa ya saben El espagueti Le pusiste allá El ¿Qué son dos paquetes? Dos paquetes Dos paquetes Esto le ponemos Una pizca Nada más Pues muy bien De pimienta Con esto que estamos haciendo Yo creo que sí nos alcanza Para toda la familia ¿No? Digo Claro Si llegan a tu casa A cenar el día de De la noche de De navidad Unas Dos agentes Yo creo que sí ¿Verdad? Sí Muy bien Pues para año nuevo Para cualquier día Creo que Para cualquier día Pero bueno Nos estamos dando la opción Para que este Ya tenga Que no piensen ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque se nos hace Muy difícil Para que vean Lo práctico Que es Es muy rápido Este Lo pueden hacer Inclusive Tener ya los Pues sí Lo que vas a necesitar Sí Para cuando Bueno La nochecita Llegas Y las pones Unas pechuras Igual Las preparas Ya en la noche A la hora De sentarte Las tazas En 20 minutos Qué rico Pues ya saben Estamos en tiempo real Mientras esto Ya está listo Los champiñones Los van a ablandar Un poquito Sí Ok Y bueno Mientras eso pasa Nosotros vamos Al refrigerador ¿Verdad? Y saluditos De toda la gente Que siempre está Al pendiente de nosotros Muchas gracias Pues ya prácticamente Cerrando el año Con todas las ganas De llevarles a ustedes Nuevas recetas Muchas cosas Que bueno Pues van a ser Muy prácticas Utiles ahí en su casa Y bueno Pues saludos A nuestros nuevos amigos En Facebook A Rosy Hernández A Lucero Ortiz A Viridiana Poblano A Héctor Ponce Mil gracias Por regalarnos un me gusta Y bueno Pues también A Gaby Rubalcaba Le mandamos un gran abrazo Porque dice Que es una hidrocalia Que nos ve desde Toronto Así que saludos Dice Y felicidades Muchísimas gracias Y pues a ti Que estás pendiente de nosotros Y que bueno Pues además Desde donde quiera Que se tiene En cualquier parte del mundo Gracias a la tecnología Nos permite Llegar a tan Y a tantas personas Y bueno Pues ya saben Sigan compartiendo Las recetas Hay gente de aquí De Aguascalientes De otros estados Que viaja Y bueno Pues si ven algún platillo Rico Algo que quieran Compartirnos ¿Por qué no? Pues vamos A poder elaborarlo aquí Si ustedes nos dicen De qué se trata También más nuevos amigos Aida Emery Está también por ahí Raus Preciado Roberto Díaz Suri Silva Muchas muchas gracias Por estos me gusta Y por hacer Que cada vez más Esta comunidad De la hora de comer Crezca y crezca Nos encanta Recibir sus comentarios Sus sugerencias Y bueno Pues además Las llamadas ¿Verdad señor Areti? De la gente Que bueno Pues está luego Que esta receta Que se me pasó Tal cosa Que no apunté Y bueno Pues hay mucha gente Que está haciendo Esta receta Que está haciendo Sí mira Mira que rápido Mira que rápido Que rico Bueno Vamos a integrar aquí El espagueti Porque sabes que Para que se vaya Impregnando de todo Como que agarramos un poquito Y lo esparcimos Ahí va Que no se nos vaya a hacer Ya está Cocido Escurrido Claro Bien El cocimiento Bueno pues ya Cada quien Verdad Como tenga Ellas Su manera De hacerlo Claro Aquí nosotros Le ponemos un poquito De ¿Cómo se llama? Apio De aceite No De aceite Y un poquito De sal al agua Yo te digo Que porque Aparte Este es un espagueti Muy bueno Y muy barato El amarillito Entonces no compren Bueno Compren el que quieran Pero pueden Se les puede encarecer Un poquito El queso Pero mira Yo creo que ya Le ponemos la crema Ya va la crema Así la salsa Con el pimiento Este Rojo Que además El color Que además El color Sí Mira nada más Lo voy mezclando Por aquí Qué rico Está un poquito Espesita Liquidita ¿Cómo debe tener La consistencia? Sí Con la tienes Tu miserable Claro que sí Para que no Para no desperdiciar Nada No desperdiciar nada Aquí ya nada más Dejas un momento más Y casi que ya Está Sí Te digo que son Recetas muy prácticas Que no No se batalla Nada Y aparte Económicas Como dices tú Pero sobre todo Saludables Muy bien Aparte porque no se están Se quedan con todos los olores Colores Claro que sí Pues ya decía usted Que puede ser un buen propósito El adquirir clásicas Así que pues invítenos A comprar Sí Que compren su batería Que cocinen saludable Que no contaminen sus alimentos Que hay que ir ya creando la cultura Porque la cultura No es que Porque dicen Es que es muy caro Solamente las personas Que tienen dinero La gente que tiene cultura La adquiere De la manera que pueda Que va adquiriendo también Nos falta mucho conocimiento Hay un total desconocimiento De todo el beneficio Que te pueda dar Estos utensilios Para eso está usted ¿Dónde la encontramos? Aquí estoy La encontramos Me encuentran En Enrique Olivares Santana Dos veintitrés Fracionamiento El Dorado Estoy en Telímite Canadá Entre los teléfonos Es nueve trece Sesenta y ocho Sí, sesenta y ocho cincuenta y seis Y dos cuatro dos siete tres noventa En Enrique Olivares Santana Dos veintitrés En Telímite Canadá Vaya que el propósito Este De empezar un año nuevo Con cocina saludable Con utensilios Créamelo Que a la larga Le sale regalada La batería Se paga el sol En el ahorro de aceite El ahorro del gas Y el ahorro de De tu calidad de vida Que vas a tener también Claro que sí Cero dietas Empezando el año también Para que no tengas problemas De que subiste de peso Con la comida Aquí no, mira Así con todo sin grasa Tú ya ves Como se cocina En estas baterías Muy bien Pues ya que dejamos esto ahí Entonces vamos a esperar Ya saben que ya tenemos Por aquí nosotros Nuestro pan listo Que previamente La señora de ti Lo ha hecho en su casa Y ver Se los vamos a presentar Después de recordar Los ingredientes De estas dos Deliciosas recetas Recordemos los ingredientes Para preparar Pan navideño Necesitamos Dos tazas de harina integral De hot cakes Una taza de harina regular Un cuarto de dátiles 100 gramos de nuez 3 cuartos de taza de leche 4 huevos Media taza de aceite Media taza de azúcar mascavado Dos cucharadas de vainilla Una cucharada de polvo Una cucharada de polvo para hornear Mantequilla en cantidad necesaria Y pan molido en cantidad necesaria Para preparar espagueti con champiñones Necesitamos medio kilogramo de crema Un paquete de espagueti Un cuarto de champiñones Un pimiento rojo Un pimiento verde Una pizca de pimienta Sal al gusto Y un ajo Pues bueno Ya estamos más que listos Señora Leti Ya pusimos aquí El que usted nos trajo previo Esto lo hice En una ollita de 4 litros Para que vean Que puede ser como un panetón Que es el famoso Vean más esto Miren Aparte perfecto Perfecto Aquí está Ay que tal Ese pan Este Digo lo puedes hacer En esta cacerola O en una extendida En un sartén extendido Ajá Esa es como una ollita A esa le vas Si tú lo quisieras Empinar Le vas a hacer unos sellitos Con un palito Un de las brochetas Un palito Grande Ok Y le vas a empezar a poner Este todo lo que es Este El líquido Ajá Para Para Este Empinarlo Y lo metes Lo tapas Con un Este ¿Qué se llama? Transparente El papel de Vitafil Ese Ajá Y lo dejas en el refrigerador A los 8 días lo sacas Vuelves a preparar otra vez La pócima Y le vuelves a poner Así igual Y lo vuelves a tapar Son cuatro semanas Yo la verdad Cuatro semanas Si yo no No A mi no Te queda riquísimo Yo no aguantaría Y esa poca Me lo comería Me lo comería Pero ok Pues adelante Si lo gustas partir Claro que si Yo lo adornas como tú quieras Y esa también El El espagueti Ay que rico Si muy rico Y el espagueti Miren nada más Y está listo también Ay ¿Por qué ¿Por qué nos pone tantas delicias? Pues son cosas muy fáciles Te digo ahorita Para ideas que tengan Para la navidad Fíjate que alguien Me comentaba Una persona Que me decía Que en su casa No Su marido no comía Chapiñones Ajá Y cuando probó Este espagueti Este Dijo Porque no le gusta Se los voy a quitar Adelante Y ya que lo probó Si se los comió Dije Claro Tiene otro sabor Totalmente diferente Miren nada más Bueno pues aquí tienen Ahí está Aparte esto te sirve Como base Que recuerden Claro Ay Me disculpa Adelante Me disculpa Yo Ese era un plato Porción Porción Ya Grande Ah que bonito Voy a agarrar Aquí hay unos champiñones No aquí está Mira aquí se quedaron Los champiñones Aquí de ese lado Bien adornado Bien adornado Si pongo mal Yo se los pongo Bien bien Así que se vea Que se vean Rico Ándele Miren nada más Que dice mi lentecito Ándele Ándele Bueno pues ahí está entonces Para que Bueno compartan en familia No lo miren nada más Quieren poner en otro platito Para que vean la consistencia Del pan Que lo fácil Que lo puedas hacer Tú en tus En tus orillitas Que de veras Yo les voy a repetir Hagan la ¿Cómo se llama? Lo que le pones Azuquita Miren la masita Para abajo Azúcar Azúcar Mermelada Alguna mielecita Que se pueda poner Por ahí Si no tienes ahora Y lista ¿Verdad? No hoy Hoy le fallo Con la mielecita Pero ahí está Huele delicioso Señor Antín Claro No pruébalo ¿Sabe qué? Disculpe No al contrario Me gusta que en vivo Que en vivo vean Si está bueno o no Luego la cara Que sí ¿Verdad? No está delicioso Bueno pues para que vean Todas las maravillas Que hacemos en estas En estas cacerolas Y aparte pues la calidad De alimentos Con toda la nutrición Además muy sano Yo no puedo ni hablar Pero bueno Así vamos a seguir Nosotros cocinando Con usted Señor Antín Si nos deja Claro Y bueno pues nos vamos a ver La próxima receta También va a ser Para que es una idea Para que tengan Ahora para el día 24 Navidad o año nuevo Y va a ser otro pan También muy rico Y van a ser unas pechugas Las hicimos de una vez Ahorita Para que estén pendientes Unas pechugas rellenas De paté De 8 ¡Wow! Eso suena bastante bien Pues entonces Para que ustedes Estén pendientes De nuestras recetas Y del programa A la hora de comer Convivan en familia Abracen a papachen Ay miren nada más Disfruten Aquí vamos a hacer el paté También para que ¿También? Sí para que se den cuenta No hombre Pues entonces ya les avisamos Así que no se pierdan Nuestro próximo programa Cuídense mucho Buen provecho Gracias ¡Suscríbete! Esta fue una producción De Aguascalientes TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!